El mayor valor, Mauricio, que también podemos dar a los que nos escuchan, es la cercanía que tienes con las oficinas en Latinoamérica. Entonces, Mauricio, ¿qué ha pasado con los bancos? Solo cosas buenas, mi José. Estamos en un año electoral. Todo el mundo dice que por el tema del año electoral van a bajar las tasas de interés. Hay una presión para eso, claro que sí. Los factores de inflación están llegando al 2, están llegando donde quieren. Pero lo que yo siempre he dicho, el termómetro para mí más importante es el desempleo. El desempleo ha incrementado, no están en los números que esperaban. Y eso hace que los bonos del tesoro americano, los que son a 10 años, que son los que rigen las tasas de interés, que vienen a la baja y va a indicar que las tasas de interés van a bajar. Entonces, muchas buenas noticias para todo aquel que obviamente está comprando propiedad de inversión. El tener una tasa de interés más económica, el tener un mejor pago, nos da una capacidad de endeudamiento un poco más alta. Y es un factor que también va a ayudar a que suban los valores de las propiedades.